¿Sabías que un ingrediente común en tu cocina puede ser la clave para perder peso y quemar grasa rápidamente? Hoy te revelaremos un secreto milenario que transformará tu rutina de salud y bienestar. Quédate con nosotros para descubrir estos misteriosos ingredientes y cómo puedes utilizarlo para desbloquear el potencial de tu metabolismo. Te daré un adelanto. Uno de ellos es la miel. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comencemos con este viaje hacia un cuerpo más saludable y en forma. Esta receta promete transformar tu salud ayudándote a quemar grasa y reducir el apetito, dándote un aspecto más esbelto y tonificado. Ingredientes y preparación. Toma tres dientes de ajo y pélalos cuidadosamente. El ajo, un ingrediente poderoso y versátil, ha sido apreciado durante siglos en diversas culturas por sus innumerables beneficios para la salud. Este bulbo no solo añade un sabor distintivo a los platos, sino que también es un potente aliado en la lucha por una vida más saludable. Este potente ingrediente ayuda a reducir el apetito, lo que facilita la pérdida de peso y acelera el metabolismo, aumentando la velocidad de quema de calorías. Además, el ajo tiene propiedades que ayudan a quemar grasa y prevenir la obesidad, convirtiéndolo en un aliado eficaz en cualquier plan de salud y bienestar. Para obtener todos estos beneficios, es esencial procesar el ajo adecuadamente. Utiliza un rallador fino para rallar los dientes de ajo, asegurándote de liberar todos sus jugos y componentes activos. Este método maximiza la extracción de alicina, el compuesto responsable de muchas de las propiedades saludables del ajo. Una vez rallado, el ajo estará listo para ser utilizado en la receta, aportando no solo su sabor único, sino también todas sus ventajas para la salud. Ahora selecciona una manzana fresca y jugosa, preferiblemente una manzana roja o verde según tu gusto. Asegúrate de lavarla bien bajo agua corriente para eliminar cualquier residuo de pesticidas o suciedad. Luego, utilizando un cuchillo afilado, pela cuidadosamente la manzana, removiendo toda la piel. Este paso es importante ya que la piel puede contener residuos que no queremos en nuestra bebida. Una vez pelada, corta la manzana por la mitad y elimina el corazón y las semillas. Las manzanas son conocidas por su capacidad para suprimir el apetito, lo cual es extremadamente beneficioso para quienes buscan perder peso de manera rápida y efectiva. Además, su alto contenido en fibra aumenta la sensación de saciedad, manteniéndote lleno durante más tiempo y evitando los antojos entre comidas. Ahora toma una de las mitades de la manzana y rayala finamente utilizando un rallador de cocina. Asegúrate de hacerlo sobre un recipiente limpio para recoger todo el jugo y la pulpa. Una vez que hayas rallado completamente la media manzana, coloca la pulpa y el jugo en una olla pequeña, lista para mezclarse con los otros ingredientes. Ahora para la preparación vamos a mezclar el ajo y la manzana. Primero, añade el ajo rallado a la olla que contiene las manzanas ralladas. El ajo, con sus potentes beneficios para la salud y las manzanas, con su capacidad para suprimir el apetito, crearán una base potente para esta bebida. La mezcla debe tener una apariencia homogénea, sin trozos grandes de ajo o manzana. Luego, añade medio litro de agua hirviendo a la olla. El agua hirviendo ayudará a extraer los compuestos beneficiosos tanto del ajo como de las manzanas, asegurando que se mezclen bien y potencien sus efectos. Después de mezclar bien, deja los ingredientes en remojo en el agua durante 30 minutos. Este paso es fundamental, ya que permite que las propiedades del ajo y las manzanas se integren adecuadamente en el agua. Durante este tiempo de reposo, los compuestos activos del ajo y las manzanas se liberan en el agua, creando una infusión rica en nutrientes. Esta mezcla será la base de tu bebida saludable, ayudándote a quemar grasa y reducir el apetito de manera efectiva. Después de 30 minutos, filtra la mezcla con un colador. Este paso es crucial para eliminar cualquier pulpa o residuo que pueda haber quedado de la manzana y el ajo rallados. Al filtrar la mezcla, te aseguras de obtener una bebida limpia y suave, lista para ser mejorada con el siguiente ingrediente clave. La textura fina de la bebida también facilita su consumo y absorción por el cuerpo, maximizando los beneficios que ofrece. Agrega 4 cucharadas de vinagre de manzana, un ingrediente conocido por sus múltiples beneficios para la salud y la pérdida de peso. El vinagre de manzana ha sido utilizado durante siglos como un remedio natural para diversos problemas de salud. Su capacidad para aumentar la velocidad de quema de grasa se debe a sus propiedades ácidas que ayudan a mejorar el metabolismo. Además, el vinagre de manzana contiene ácido acético, que ha demostrado reducir el apetito, ayudando a controlar los antojos y la ingesta calórica. Es importante conservar esta bebida de manera adecuada para mantener todas sus propiedades y beneficios. Para hacerlo, te recomendamos utilizar una botella de vidrio, ya que este material es ideal para preservar la calidad de los ingredientes. Asegúrate de que la botella esté bien limpia y desinfectada antes de verter la mezcla en ella. Esto evitará la contaminación y garantizará que la bebida se mantenga fresca durante más tiempo. Una vez que hayas transferido la bebida a la botella de vidrio, guárdala en el refrigerador. La refrigeración es clave para prolongar la vida útil de la mezcla, ya que ayuda a mantener las propiedades antioxidantes y quemagrasas del ajo, la manzana y el vinagre de manzana. Al mantener la bebida en un entorno frío, también se evita el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que podrían afectar su eficacia y sabor. Puedes conservar esta bebida en el refrigerador por hasta 7 días. Durante este tiempo, las propiedades beneficiosas de los ingredientes se mantendrán intactas, permitiéndote disfrutar de una bebida fresca y saludable cada día. Asegúrate de agitar bien la botella antes de servir, para mezclar nuevamente los componentes y obtener una bebida homogénea. Con una correcta conservación, podrás aprovechar al máximo los beneficios de esta receta para tu salud y bienestar. Para obtener los mejores resultados de esta bebida saludable, es recomendable tomarla cada mañana antes del desayuno. Puedes endulzarla con un poco de miel si prefieres un sabor más dulce, lo que también añadirá beneficios adicionales como propiedades antibacterianas y antioxidantes de la miel. La clave es asegurarse de que la bebida esté tibia cuando la consumas, lo cual ayuda a que el cuerpo la absorba más eficazmente. Establecer una rutina diaria es fundamental. Cada mañana, al levantarte, dedica unos minutos a preparar esta bebida y disfrútala con calma antes de comenzar tu día. Esta práctica no sólo contribuirá a tu bienestar físico, sino que también puede convertirse en un momento de cuidado personal y relajación, ayudándote a iniciar el día con una mentalidad positiva y enfocada en tu salud. Continúa tomando esta bebida durante un periodo de al menos siete días consecutivos para comenzar a notar sus efectos beneficiosos. A medida que los días avancen, podrás observar cómo tu apetito se reduce gradualmente y cómo tu cuerpo comienza a quemar grasa de manera más eficiente. Si buscas resultados aún más visibles y duraderos, puedes extender el consumo diario de esta bebida a un mes completo. Mantén esta práctica diaria y pronto te darás cuenta de la transformación en tu energía, tu metabolismo y, en general, tu salud física. La mezcla de ajo y manzana trabaja sinérgicamente para disolver la grasa acumulada en el abdomen y otras áreas del cuerpo, lo que se traduce en una notable reducción de medidas. Esta bebida es eficaz sin necesidad de seguir una dieta estricta o realizar ejercicio extenuante, lo cual la hace ideal para personas con agendas ocupadas o limitaciones físicas. En la primera semana no sólo notarás una disminución en la grasa corporal, sino también una sensación general de ligereza y bienestar. La bebida no sólo quema grasa, sino que también ayuda a mejorar la digestión y el metabolismo, lo cual es fundamental para mantener un peso saludable. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy en el mundo de la pérdida de peso con esta bebida casera de manzana y ajo. No sólo has descubierto un método natural para reducir tu apetito y quemar grasa, sino que también has dado un paso hacia un estilo de vida más saludable y consciente. Recuerda, la salud comienza desde dentro y lo que consumimos es tan importante como nuestras rutinas diarias. Esperamos que este vídeo te haya inspirado y proporcionado valiosa información para cuidar de tu cuerpo de una manera más natural y efectiva. No olvides compartir tus resultados y experiencias en los comentarios. Nos encantaría saber cómo esta bebida de manzana y ajo ha marcado una diferencia en tu rutina de salud.